Continuamos disfrutando la pasión del fútbol aquí por Amas B, el canal de Todo un País, con el doctor Jorge Dacilueira. Hemos tenido un lindo programa, el bloque anterior especial, porque estuvimos pasando por algunos temas que tienen que ver con la vida misma. Si usted se lo perdió, le recomendamos poder verlo nuevamente los días lunes, es la repetición a las 15.30. Y como siempre, el programa central, los viernes a las 23 horas. Mario, tenemos la verdad que un mundo de temas para tocar, ¿no? Bueno, sería imposible poder hablar con el doctor todo lo que quisiéramos, pero a mí me gustaría hoy reflexionar sobre algo que hablamos siempre en los programas, a ver qué opina él. Nosotros recordábamos el programa anterior cuando mi mamá preparaba una cocua y un chocolate y la torta, y nos llevaba a ver el partido de fútbol en el camión del barrio. Hoy en Anfa se vuelve a dar que la gente se sienta al costadito de la línea de cal y ve el partido. ¿Se puede lograr eso en el fútbol profesional, esa paz? Cada vez es más difícil. Acá, Gévere lo sabe, yo debo estar en esta lucha hace más de 35 años, me costó muchísimo la tranquilidad mía, la de mi familia, amenazados, todos, porque yo decía que era muy fácil. Yo no quiero que le peguen a nadie, no sé si me explico. No quiero que le peguen a nadie, no quiero que le peguen a nadie, no quiero que le peguen a nadie. Y yo decía que era muy fácil, porque eran muy poquitos, además se sabía dónde estaban. Había un archivo incluso de alguien que te lo dio a vos. El inspector Cipollini, 638 personas me identificaba. Y después vino una persona que le sucedió y grabó arriba de eso porque decía que no tenía casetas de vírgenes. Entonces yo le digo, la intención política de esto es fundamental. Claro. Si se quiere terminar con este fenómeno, se termina. Terminaron los ingleses con los hooligans. Claro. Era un problema mucho más grave que el nuestro. Ahora inclusive está la película esta, los hooligans. O sea, cómo se transformaba la gente cuando concurrió en un espectáculo futbolístico. Bueno, esto es igual. Hoy en día, lamentablemente, el fenómeno es cada vez mayor en cantidad de gente y en gravedad de episodios. ¿Por qué? Por la impunidad. O sea, hay una cantidad de cosas que usted las hace en la calle y va preso y las hace en un estadio y no pasa nada. Entonces, en la Argentina empezaron con las entradas, con la venta de droga en los estadios. Había gente que sacaba una entrada para un partido de fútbol nada más que para entrar, comprar la droga e irse. El tema del parking, que lo explota. Después, la protección a los jugadores. Después, el porcentaje en la venta de los jugadores. Y yo me contaron la última. Dice que le dijeron a un dirigente, tenés una casa en tal lugar, si estás muy expuesta. No, pero tranquilo, yo tengo una empresa de seguridad que me la cuida. A los cinco días todos los he hecho rotos. Entonces digo... ¿Viste cómo está expuesta? Estamos en un momento muy feo, porque lamentablemente no se ha hecho nada. Yo dije siempre, esto no se arregla entrando a la tribuna con palos o con revuelves. No, no. Es un trabajo de inteligencia. En ninguna parte del mundo, hoy, un policía, en el mundo civilizado, ¿no? Un policía se mete en el medio de una manifestación para sacar a una persona y llevar a la presa. La firman. La van a buscar a la casa. Claro, claro. Entonces le digo, eso es lo que ha faltado. Yo tuve un enfrentamiento muy duro de muchos años con una persona que estaba encargada de la parte de seguridad. Cuando se estaba por ir, que hoy tiene otro cargo importante, dijo, bueno, ahora vamos a ver si empezamos a hacer un trabajo de inteligencia. ¿Y antes qué estuviste haciendo? Pero además otra cosa. Todavía anuncia para que si mañana van a ver una cara nueva en la barra, lo maten al tipo. Por decirme, me explico, era gente ese que había asombrado. Entonces, digo, lamentablemente no se ha querido asombrado. El otro día me encontré, hice una nota de casualidad con el fiscal Subía, ¿no? Es un hombre que ha puesto mano dura, ¿no? Y que ha encontrado dos o tres jueces que han respaldado su actitud. Hay una doctora, Estarico, hija de dos compañeros de facultad, que fue la que ella procedió cuando era clásico, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Pero ella misma fue a buscar los registros, ella misma miraba los videos, miraba los registros sociales y así fue identificando a la persona. Pero eso no estaría a dos jueces. Claro. A esos jueces no tienen que dar servidos los servicios descargados de hacer eso. Decretar y... Y a mí me decía Subía una cosa que me resultó alarmante. De cada 100 delitos declarados, que a mí me decían que cada 7 declarados hay 50 que no se declaran. Van 6 personas presas. O sea que de cada 150 personas que delinquen van 6 presas. ¡Oh! Claro. Llegamos a un 5%. Entonces, yo digo, lamentablemente, yo desearía que no hubiera alambrado, que no hubiera nada. Hay dos clubes a la hora que quieren jugar sin alambrado. Ojalá tengan suerte. Ojalá tengan suerte. Pero yo creo... No estamos preparados para eso. Por lo que no es que no estamos preparados para eso todavía. Y acá, lo primero que hay que hacer es a las personas que uno las identifica y prueba que han sido protagonistas, decirle que no pueden ir, nada más. Yo no quiero que los rocen, no sé si me lo pido. ¿Está correcto? No le digo que los rocen. Simplemente que permitan que la gente normal vaya al fútbol como antes, que la familia pueda ir al fútbol. A mí me llaman, a mí me dicen, mi hijo quiere a la... ¿Qué hago? Yo le digo, mirá, yo no lo dejaría. Yo tampoco. A mi hijo mío yo no lo dejaría. Porque yo no sé lo que puede pasar. De repente se come un garrón el chiquilín. Y después lo lloramos la vida entera. Claro, claro, claro. Entonces yo le digo, lamentablemente estamos enfermos. Gravemente enfermos y hemos hecho muy poco. Y lo que es peor, hoy en día se han envalentonado tanto que los dirigentes tienen miedo. Entonces, eso que se hizo un día en Inglaterra, cuando lo dejaron cinco años afuera, las competiciones que nos decían, bueno, más abajo, que esto no podemos llegar. Vamos a juntarnos todos y a decir, bueno, ¿quiénes son? Y a esa gente no dejarla entrar más. Requisarles el pasaporte cuando salían los clubes iglesias a jugar el resto de Europa. Porque ustedes se acuerdan que asolaban a Europa. Era terrible, era algo fantoso. Bueno, convengamos que también todo el periodismo no ha tenido, a lo largo de muchos años, no ha tenido el respaldo ni el amparo, porque somos sabedores de compañeros que han tenido problemas durante su trabajo, por hinchadas, por hinchas pesadas, por gente que... Y no existe ni siquiera un amparo que cura una profesión, que es la profesión de comunicar al resto del país las cosas que están pasando en un partido de fútbol. Cuando se daba algún incidente así, se hacía la denuncia del episodio un día. A partir del siguiente, después ya no veníamos. Entonces uno está regalado, uno sale del estadio, 12 y media de la noche. Sin nada, libre. Solo, y su alma cruza a buscar el auto. En una situación totalmente sin amparo ningún. De indefensión total. Y con un montón de gente descarrilada, porque se sabe lo que hay en el entorno, ¿no? Y en qué estado van. En qué estado están, y en qué estado se terminan yendo también de los partidos. Loto, y ya que vos lo conocés de raíz todo esto, el fútbol semiprofesional, el fútbol amateur, ¿puede plantar la semilla de una revolución, de una evolución, para todos esos futbolistas que están en este plano? Porque uno piensa, acá vienen a jugar por amor a la camiseta. ¿Puede haber una revolución en sus cabecitas y tener más pasión por todo? Yo creo que sí. Yo creo que además, como lo hacen por amor, justamente son los que pueden perfectamente liderar este movimiento. Acá hay una cantidad de confusiones, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay periodistas que se meten en la vida privada de determinados cuadros. Vida privada, si vos te metés en la casa de él, a ver cómo vive, qué es lo que hace, y cómo se le va con la señora. Ahora, pero si yo voy mañana a la Plaza Independencia y me desnudo, yo soy un hombre público. Claro, claro. Lo que yo hago no es un acto de mi vida privada que se me ocurrió desnudar, no, no. Un hombre público se desnudó en la vía pública y tiene que ir preso. Exacto. Y tiene que tolerar las consecuencias que aparezcan periodísticamente, eso no. Entonces, yo digo, lamentablemente, tenemos una confusión de valores muy grande. Acá, uno, a lo que he atendido siempre cuando hablamos del tema de la cabellita y demás, es a que el jugador entienda que lo que uno quiere es que él pueda aprovechar sus habilidades para mejorar la condición suya y de su familia, ¿no sé yo? Claro, 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 por supuesto. ¿Cuántos jugadores conocemos que tenían un talento extraordinario y por falta de sentido profesional, porque no se cuidaron, porque no cultivaron sus condiciones, quedaron en la nada? Claro. O algunos que fueron millonarios y después, por falta de conducta, perdieron todo. ¿Cuántos hay? Muchísimos casos. Y la conducta no es no tomar o no, porque, a ver, Obdulio salió campeón del mundo y esa noche se fue a tomar un vinito solo y era campeón del mundo, y era un fenómeno. La conducta pasa por otras cosas, la profesionalidad pasa por otras cosas. Pero, por supuesto, para más, para cada cosa hay un momento y un lugar. Claro. Yo digo, el cuidado del jugador no quiere decir que te haga ser un sacerdote, no. Para cada cosa hay un momento y un lugar. De la misma manera, para comer y para beber. Hay momentos en los que se puede hacer, otros en los que no. Y el ser profesional conlleva justamente el saber cuándo se puede y cuándo no. Sin duda. O cuándo se debe y cuándo no. Poder se puede decir. Tuviste, pues ya me parece que ya no estamos hablando, ¿no? No, no. Tuviste dos, tres momentos, puntos importantes en tu vida, en tu vida como ser humano. El de tu mamá, como tú decías. El tema económico en el que perdiste todo. Sí, en el 83. Y el accidente que casi te cuesta la vida, ¿no? Cuatro años después. Claro. En el 83 firmé por una persona que no pudo cumplir. Me pasó muchas veces, ¿no? Yo tropecé varias veces con la misma piedra. Pero esa fue terrible, ¿no? Y ahí tuve que vender todo mi patrimonio y empezar de nuevo. Después de 22 años abajo. Es decir, que mi señora fue una gran socia en el momento de crisis. Metió para adelante y no dijo nada. Y cuatro años después, el accidente. Estuve prácticamente muerto. Me salvó un médico de las piedras, el doctor Pedro Tuana. Neuroleo, un tipo extraordinario, futbolero. Que va a ser presidente de Juventud de las Piedras. Dirigente siempre. Además, es primo de Marcos Jarambula. También fue el presidente cuando yo me vinculé sentimentalmente a raíz de lo que hizo Pedro por mí. Y él me encontró tirado en medio del campo a las nueve y media de la noche. Yo había sacado el fémur por acá atrás de la cadera. Había roto la rodilla derecha. Había desgarrado el hígado. Había fracturado el homóplato, que debe ser los huesos más protegidos por músculos del cuerpo humano. Tenía una franja como la camiseta de Danubio, morada desde acá hasta acá. A raíz de la golpiza empecé a hacer un efisema pulmonar. E hice un escalpe con desprendimiento del cuello de cabelludo y me estuve desangrando 50 minutos contra el campo. Entonces, todos los que me querían agarrar, buenamente me querían traer a Montevideo. No llegaba a pánico. Aparte, los que me querían agarrar boleo, entonces, Alvarito Recoa, el relator, gran amigo, gran tipo. Que estuvimos juntos en la Serena. Me querían agarrar, digo, no, Alvarito, no. Tengo fracturas varias. Va a ser peor. Puedo quedar cuadripléjico. Consigan algo lo más parecido en la tabla posible. Y, bueno, estoy en una serenidad yo tremenda, ¿no? Mamá, diciéndole los problemas que yo tenía, que era alérgico, el tipo de sangre, todo. A quién tenían que llamar, quién quería yo que se hiciera cargo el doctor Aníbal Paz, ¿no? En mi caso. Yo, que si yo tenía fracturas, que me operaba el doctor Suero. Doctor Suero. Me ponía el doctor Suero. Así. Y el doctor Duana llega con una carpeta barra. El tipo dice, la Silveira, soy médico neurólogo. Entonces saco un llavero, pasa por la freta de pie y dice, de motricidad estamos bien, tranquilos. Entonces, yo le digo a Guillermo. Cuando le digo, tengo dolores en la columna y empieza a pasar, cuando le llega acá, le dice, bueno, tenemos que andar muy rápido, muchachos. Me metieron en un furgón, Gustavo Andrioni e Iriana, su mujer, de bienes tipos, en un furgón, me llevaron, siguieron el auto de Tuana que me llevó a la cooperativa médica de Canelones. Yo no llegaba. Y si me llegaban al hospital me parece que no había lo necesario como para que yo me trabajaba en Álvaro. Y él trabajaba allí y cuando llegó vio que había dificultades y llamó al presidente Comeca, al doctor Leñani. Hoy los dos son de mi familia, ¿no? Leñani es un tipo maravilloso. Y Leñani, que ya se estaba acostando, le diría 10 cuadras de Comeca, ya vino, me enchufó la transpulsión Tuana. Gracias a eso empecé a reaccionar, se hizo la higiene para anestesiarme, Leñani me coció y me metieron cuatro litros de sangre de Canaria que me mejoraron. Así que la gente que nos sigue de toda esa zona, saben que acá tenemos, en el Toto tenemos más que una representación departamental. Alguna vez escuché, Toto, alguna vez escuché que te desencantó la carrera de abogado. La hiciste y la terminaste sin perder una sola materia, invicto, porque tu papá quería que hicieras eso. Pero ¿por qué te desencantó? Y era una promesa que le había hecho a mi madre. A tu madre, exacto. Yo soñaba con ser Charles Lawton el testigo del cargo, que son juicios orales en los que el abogado en función de su erudición en materia jurídica, de su poder de convicción y su poder de argumentación, salvaba a su cliente. Y resulta que empiezo la práctica forense y voy un día a un juzgado, y los juzgados son lúgubres en general. Ese día todavía, un día gris, de lluvia, viste. Te dan ganas de llorar. Puro papel y papel y papel. Puro papel. Entonces, empiezo a averiguar cómo era la cosa. Y un juicio ordinario duraba cinco años. Cinco años. El juez dictaba sentencia muchas veces sin verle la cara a las partes, cuando para mí es tan importante verle la cara a una persona, ¿no? Entonces, saco tantas conclusiones viendo una cara. Entonces, yo digo, pues yo me estoy perdiendo los mejores años de mi vida estudiando esto y me voy a pasar el resto de mi vida ejerciendo esto. Soy un fracasado, un frutado. Y bueno, ya llevaba años trabajando en esto. Me iba muy bien. Había empezado a viajar, que me encantaba. Ya había ido a mi primer mundial en Inglaterra. Volví, a los 40 días volví a Europa para pegar un Real Madrid. Peñar un Real Madrid. Entonces, claro, me entró a entusiasmar. Y entonces, ahí ya me di cuenta que iba a ser mucho más periodista que abogado. Entonces, el día que terminé, cuando me dieron el título, me acuerdo, en diciembre del 68, del 69, perdón, en diciembre del 69, fui de Javi Jómez. Esto es para vos, para la memoria mamá. Cumplí. Pero sabés lo que yo no voy a hacer ahora. Yo voy a hacer. Y así es hasta el día de hoy. No, o sea que estuvo bien rumbeado. Hablando de los comienzos del Toto, de su debut, allá en vestuarios, en aquellos años. Tenemos un amigo en común, con el Toto, que siempre me dice lo mismo. Yo debuté cuando debutó el Toto, que es el Vasquito Iriarte. El Vasquito Iriarte. Dice, cuando debutó de él, debuté yo. Pero además otra cosa. Me acuerdo que un día hizo unos goles en un partido de Pegaroli, Racing, fundamentales, para que después fueran a una final. Yo me acuerdo que yo era tan futbolero que había ido en ese primer tiempo a ver con mi viejo Alviera, Wanderers, con cerro. Y nos enteramos que, bueno, el partido ya pintaba para cerro, y que en cambio estaba muy parejo el partido en el estadio. Y nos fuimos. Con el viejo de Alviera al estadio. Llegamos y estaba perdiendo Pegaroli dos a uno. Y el Vasquito, o sea, pasó a la historia. No, no, claro. No, 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 claro. No, 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 no. Se fue a la final, y la final sí la ganó Pegaroli. Me acuerdo, en un estadio repleto, la ganó Pegaroli. Además un debutante en primera con 16 años. Sí, jovencito, me acuerdo, rubecito, la pinta barra. Hace un tiempo estuve, yo urgo mucho en internet, saco muchas cosas de internet, leo mucho, leo muchísimo. Y hace unos cuantos meses atrás saqué una nota que te hizo búsqueda, no solo a vos, a los tres abogados de la pelota, el doctora Silveira, el doctor Echandi y el querido doctor Delgado. Una nota muy jugosa, en la que además hablaron, yo creo que casi a calzón quitado. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, cómo no. Bueno, hubo otra nota de búsqueda, que esa me la hizo un gran periodista de Rocha, que es el hombre ancló allá en la agobada de Rocha, y que después pasó a escribir en el país, digamos, los suplementos y eso, que era una de las plumas pesadas que había en el ambiente. Y me acuerdo que empezó a recorrer mi casa y me dice, esta no parece la casa de un tipo famoso. Le digo, ¿por qué? Porque no hay nada colgado. ¿Qué va a haber colgado? Acá viven Elena, Florencia, Manuela, Jorgito y yo. Somos dos iguales. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿O no? Por supuesto, está bien. Bueno, por eso la cabecita bien puesta se dice. Tengo una cantidad de premios recibidos, trofeitos. Claro. Y están en un pasillo que va de recta a la casa, a la cocina, en la parte de abajo, ahí. O sea, no lo ve nadie. Claro. ¿Eh? Bueno, nunca, nunca. Un día mi señor decidió exhumar unas poquitas cosas. Y hay una que es una ironía de la vida hoy, ¿no? Este, una de las poquitas cosas que exhumó es una plaqueta hermosa que me regaló la Mutual de Jugadores Profesionales. Cuando en el año 1971 fui el mediador de la huelga, segunda huelga más larga en la historia del fútbol uruguayo. La huelga por el estatuto de jugadores. Por el estatuto. Quince noches en mi casa nos reuníamos. Eduardo Roca Couture por la AUF, Luis Cubilla, presidente de la Mutual, Roberto Matosa, vicepresidente y Hanle Tavares, secretario. Empezamos a medianoche hasta las cinco, cinco y media de la mañana. Nos reunimos durante quince días, una hora y media y arreglamos la huelga. Elenita, tu señora debe ser de los seres humanos más contemporizadores, porque ella es todo calma. Hay que hacerle un par de momentos. En momentos dificilísimos en que uno llamaba a la casa del Toto, atendía a ella. Ay, negrito, quédate tranquilo que yo ya le aviso. Y allá aparecía él. Bueno, me pasa que la gente no sabe lo que ha sufrido la familia de uno, ¿no? Pero nada más, con una condición fantástica. Nunca me dijeron aflojar, cambiar, mirá que estamos amenazados, mirá que están siguiendo las nenas. Nunca, nunca me dijeron nada. Siempre el apoyo incondicional. Total, mancando lo que viniera. Ahora, no creo que tengas otra plaqueta de la Mutual de acá en adelante. No, por eso digo que como la única la tengo ahí, como un recuerdo. Pero bueno. Porque hay algo que hay que remarcarlo y esto no es porque nosotros quiéramos al invitado ilustrarlo frente a ustedes, porque ya es un personaje público y lo que se sabe, se habla. Y cada uno tomó su posición. Y tiene su opinión al respeto. Pero tenemos que decirlo porque lo sentimos. que es uno de los periodistas, de los poquitos, de los contados, que jamás cambió su filosofía de vida, su forma de ser, de pensar, por los intereses. Y vaya que este país permitió a mucha gente treparse en el fútbol, porque fue un país que fue, en ese sentido, con las posibilidades de lo que es el monopolio del fútbol, poder acomodarse. Es como Darce, los periodistas, muchos de ellos lo han hecho, otros se han mantenido totalmente al margen, pero son pocos los que no se han subido a la caravana de la negociación. Ha traído sus problemas, y somos conocedores muchos de que al Toto y su familia le ha traído un problema. Un abuelo, 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 ¿te acordás? Sí, cómo no. Fue muy linda. No, 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 yo, no voy a decir nada yo, si vos querés contarme. Yo me iba a buscar a mi casa, con un par de pesados, el dueño del circo, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces después, cuando compraron los derechos, me ofrecieron ser la primera persona que me vinculara al proyecto. Y yo les agradecí, le dije que no, pero nada más que eso, yo me conozco, ¿no? Y bueno, por supuesto que eso cambió mi vida, ¿no? Porque después yo estuve un par de años que no podía trabajar en televisión. Y yo lo único que digo, si yo hubiera dicho que sí, era misionario en todo. Como también, como también. Y hoy tengo que trabajar los siete días a la semana. Para poder darle a mi familia lo que yo creo que mi familia se merece. Como también no aprovechaste aquella oportunidad de cruzar el charco. Claro, bueno. Esa es más lejos todavía. Eso pudo cambiar mi vida. Eso pudo. Claro, ahí era el compromiso moral que yo tenía con mis viejos. O sea, el mejor técnico que yo conocí en mi vida fue Osvaldo Zubel. Zubel Díaz. Un maestro. De todo, del fútbol y de la vida. Mira, lo que sabía ese hombre del género humano y del manejo de los grupos, yo no lo vi en nadie. La noche que salió campeón de América acá, dos periodistas fuimos invitados a asesinar por el plantel de estudiantes. Osvaldo Arrizone, un gran periodista escrito argentino, y yo. Y entonces esa noche me quedo como hasta las tres y media, cuatro y de los cuartos hablando de la pieza de Zubel Díaz. Me dice, bueno, mañana lo espero desayunar, ocho y media acá. Yo ocho y cuarto estaba ahí, ¿no? Como un duque. Lo que chupé de conocimiento, lo que aprendí. Claro. Hablando horas. Yo me iba a Citibel y me pasaba cinco o seis horas hablando de fútbol con él. Era una biblia. Entonces, ese desayuno del 21 de mayo, el día siguiente, me dijo, ahora viene la Brava, Jorge. Ahora hay que hacer tres o cuatro cambios, porque los equipos que ganan cosas importantes se aburguesan. Y se la creen. Y pobre el que crea que la tiene segura. Acá hay que hacer tres o cuatro cambios para que todo el mundo se dé cuenta que hay que estar 100% metido en la cosa. Un día me llama en febrero del 69, me dice, Jorge, necesito serán con ustedes, con un amigo mío. Pero no, no lo mando. Entonces, ellos cabalistas perdieron al Hermitage, que era el hotel donde iban siempre, porque ahí se habían hospedado cuando fueron campeones. Entonces, fuimos a cenar y el amigo era el señor Fernández Cortés, el bebé, como decía él. Fernández Cortés que era el dueño de Radio Rivadavia. Había comprado de Radio Rivadavia, había contratado a José María Muñoz y había decidido hacer de Rivadavia la radio Partido de la Academia. Entonces, Obaldo le dijo, que era muy amigo, le dijo, antes de contratar al comentarista, quiero que conozcas un amigo mío llenamos 4 horas y cuando terminamos dijo, bueno, dice Ovaldo me había hablado mucho de usted pero sabe una cosa es mucho mejor la impresión que yo me llevo de toda esta charla que de todos los buenos que me había hecho Ovaldo a usted quiero que se venga a trabajar conmigo y dice, mire, tengo un problema me faltan 3 exámenes para resignar que lo pienso dar este año yo sé que este ómnibus pasa de una sola vez por la puerta pero si yo le digo a usted que sí yo me voy a la Argentina yo no me recibo más y le fallo a las 2 personas que más le debo en este mundo que son mis padres porque a mí me costaba un disparate como dijo Heber yo tuve la suerte que no perdí nunca ningún examen, yo fui muy buen estudiante en los primeros 4 años de facultad yo tenía un promedio entre muy bueno, sobresaliente y sobresaliente muy bueno después ya bajé pero entonces yo sabía que si yo me iba a la Argentina yo no agarraba un libro más yo me acuerdo en el año 66 me voy dos meses y medio un mes antes del mundial un mes en el mundial y después me quedo a pasear con el pasaje las redes les tiré como un chicle así yo no tenía un mango para conocer Europa vengo y a los 40 días me tengo que ir al partido de Pegarón 15 días más ¿no? que me fui a París, Suiza fui a Lausana porque el tercer partido en Lausana y después me fui a Madrid y después Peñarón ganó en Madrid no hubo que ir a Lausana pero conocí Lausana y Ginebra y Zurich y entonces digamos cuando yo llegaba a mi casa y veía arriba de mi escritorio los libros de derecho laboral de Don Francisco de Ferrari pobre Don Francisco que Dios lo tenga yo sentía como que se me revolvería mi periódico y que horrible otro plato más y volver a estudiar esto y bueno y ahí a darle para cumplir con lo viejo y terminar bueno obsequiándole el título que yo quería ¿sabes que se comenta que Toto generalmente no respeta mucho los tiempos? no lo he escuchado decir muchas veces ¿sabes una cosa? nosotros tampoco tampoco porque nos vamos a la pausa pero no era este el último bloque con el Toto hay más con el doctor Jorge Gassilueira ya venís los artistas uruguayos lucen los diseños exclusivos del Rey del Mocasín estilos especiales de Juan José Silva para bailarines y cantantes de tango envíos a todo el país doctor Silvestre Pérez 2505 a un Mocasín de la Avenida 8 de Octubre pedidos al 2508 2761 dirá por qué canto así